Vamos a agarrar parejita, miren que sabrosa para el Smiley Bueno, se está acompañando a mi canalito, le mandamos un saludo como siempre Hoy estamos contentos de que después de mucho tiempo lo volvimos a ver Y vamos a dedicarle esta rola para el Smiley, ahí va ¡Séñalo! ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Que se llene la pizza, miren que bonito! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Vamos! ¡Más amarre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!